Mi vida empieza cuando todo ya se acaba y el tiempo para Pero que darán mis palabras Viviendo sometido por un poder oculto Mis sacos no responden, pertenezco a otro mundo La fuerza irracional, superior a lo que pienso Psicosis mental, compone mis ideas a la sociedad Paso a un campo imaginario, mi paso es infinito El tiempo se hace largo, no llega a mi destino, puede ser la condición Un abismo en mi cerebro está creando confusión Reflejando las palabras, ciertas o falsas No creo lo que dicen, no pienso, no lo entiendo La duda va creciendo hasta que llego a su final Vigo caminando, amor y vuelvo sin destino El paso se hace largo, se pierde en el camino Recuerdo las palabras de un antiguo profeta Aumenta mi memoria, enciende mi conciencia Descubro sin pociones, intento señalar Cada uno de los medios que me ayuden a escapar Perseguido hasta el final, confundido en el olvido No puedo confiar, mis sentidos perturbados Aumenta mi locura, como encerrado en una celda Es mi única tortura Creyendo teorías que recuerdo en el pasado Predicción que permanece en mi interior Las palabras se fumaron y en mi ser permanecieron Los motivos suficientes que crearon el temor Hasta duda profunda, busco pronto una solución 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 Mi vida empieza cuando todo ya se acaba Y el tiempo para, pero quedará en mis palabras La evidencia siempre se anticipa a la doctrina No valen las promesas que despejen dudas A esta incógnita profunda siento pero no comprendo El sentido indescriptible, inexistentes Creaciones durante vacío expandido en sucesión Da alegrías, bálsamo que alivia en agotadas jornadas De triste incertidumbre, un poco más y todo se hunde Definitivamente sin más marcha atrás Porque no es conveniente abusar de la confianza Ya que la suerte no es eterna realidad Antepuesta que cierra los ojos ante el obvio Los odio como MyRam y Samtropo Con sacrificios sin placer a cambio Sentimientos de mi ser corriente En un planeta decadente sin compasión Fatal empleo de la fuerza bruta Pero al final los mansos eran fieles reyes Como un día siniestro decidió esculpir En su piel la seña del bien Y con oclastas hoy por no apostar por lo que ellos quisieran Falsas imágenes en dual o la quimera Un mundo artificial, el de esta era tecnológica Por incomprensibles necios Que serán castigados en la oscuridad Sin piedad por todos sus actos De blasfemia y sin salvación alguna Vida absurda, vida ingenua, vida extraña, vida futura Mi vida empieza cuando todo ya se acaba Y el tiempo para, pero quedaran mis palabras Vida absurda, vida ingenua, vida extraña, vida futura Vida absurda, vida extraña, 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 vida extraña No, no, no. No, no.